Bien, yo creo que podemos empezar porque si no se hará muy tarde y en la unidad de igualdad somos muy escrupulosas con esto de los horarios de conciliación, no queremos que la gente deje de poder cenar con su familia, por tanto empezamos ya. Bien, y empiezo como no puede ser de otra manera felicitando al Servicio de Publicaciones por su centenario, obviamente. Aunque también me permito felicitarle por otro aniversario que en el mundo de la igualdad y del feminismo tiene mucha importancia y es porque en el año 91 comenzó la colección Feminismos que se editó en colaboración con la Editorial Cátedra y que tantos títulos ha dado y tanta relevancia en el mundo del feminismo y de la investigación feminista ha tenido. Por tanto, para nosotras es especialmente valioso ese 30 aniversario y tendremos que pensar en hacer algo para celebrarlo específicamente, creo yo. Bien, también y finalmente quería agradecer al Servicio de Publicaciones la oportunidad que me brinda de presentar a una gran mujer y amiga Ana López Navajas. Así es que voy a contaros un poco su trayectoria. Ana López Navajas es doctora por la Universidad de Valencia, investigadora y profesora. En la actualidad está trabajando en la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana coordinando el proyecto europeo Women's Legacy. Fue la coordinadora de las mesas de igualdad de la Consellería de Educación que redactaron el plan director de coeducación. Ha sido la responsable de poner en marcha en toda la comunidad valenciana la formación para la coordinación de igualdad y convivencia, una figura que implementó la Consellería en 2017 y que articula la igualdad y la coeducación dentro de los centros educativos de todos los niveles, a excepción de lo universitario. También coordinó el proyecto de investigación de la Universidad de Valencia las mujeres en los contenidos de la educación secundaria obligatoria, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de la Mujer. Este análisis de los libros de texto de todas las materias de la ESO puso en evidencia la exclusión de las mujeres en la transmisión del conocimiento cultural y científico que se produce desde las aulas y las implicaciones que esta ausencia supone. Trabajo que ha tenido impacto en las políticas públicas, ya que a partir de los resultados del estudio se presentó y aprobó en el Congreso de los diputados y diputadas una proposición no de ley para la inclusión de las mujeres en los contenidos escolares. Por su parte, el plan director de coeducación de la comunidad valenciana que mencionaba antes también recoge la necesidad de esta inclusión de referentes femeninos y corrección del androcentrismo en los contenidos curriculares. En los últimos años, su trabajo de investigación está centrado en la restitución de la tradición cultural y científica femenina dentro de los contenidos académicos y en los manuales escolares, tanto en literatura, música, artes o humanidades, como en las ciencias y las tecnologías. Asimismo, ha impartido numerosas conferencias, ha publicado también muchos artículos y ha asistido a congresos nacionales e internacionales sobre este tema. En estos momentos, como os decía, se encuentra coordinando un proyecto europeo Women's Legacy, liderado por la Consellería de Educación y cuya finalidad es facilitar la tarea de inclusión de referentes femeninos en las aulas a través de la realización de un banco de recursos que contenga las obras y contribuciones de las mujeres en los contenidos de todas las materias de la educación secundaria obligatoria. Con ello, se pretende contribuir a cambiar ese discurso cultural androcéntrico que sistemáticamente excluye a las mujeres y se transmite desde las aulas. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, entre los que se encuentra el Premio Avanzadoras, recibido en 2017, el reconocimiento como una de las top 100 mujeres líderes en 2018 o el reconocimiento del Ayuntamiento de Valencia, otorgado el 25 de noviembre de 2018 también. No os quiero robar mucho más tiempo con mis palabras, porque lo importante es escuchar a Ana, pero me gustaría compartir con quienes asistir a esta conferencia una reflexión. A las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, cuando acuden a la escuela, al instituto o a la universidad, nadie les explica por qué hay tantos hombres y tan pocas mujeres en la historia, en la ciencia, en el arte. A mi juicio eso tiene dos motivaciones principales. La primera es que viene bien al sistema mantener la creencia colectiva de que las mujeres son secundarias en todas las actividades humanas, así sin necesidad de mensajes explícitos con los que podríamos presentar batalla. No se hacen esos mensajes explícitos. Las niñas, en cambio, reciben un potente mensaje subliminal por el que a edades muy tempranas ya comienzan a pensar que el genio y el talento están reservados a los hombres. La segunda es ahorrarse a incómodas explicaciones sobre las razones de ese clamoroso silencio sobre su ausencia y también sobre por qué, cuando a pesar de todas las mujeres han conseguido hacer aportaciones, éstas se han despreciado, invisibilizado o directamente usurpado. Ana López Navajas, como muchas de nosotras, transitó ese desolador camino en un ámbito educativo que ignoraba a las mujeres casi por completo. Pero ella, lejos de resignarse, ha tenido y tiene el empeño y el valor de rescatar la historia, haciendo historia. Porque recuperar el pasado de las mujeres es la mejor estrategia para que nuestras niñas y jóvenes puedan tener un mejor futuro. Y si no renunciamos a ningún talento, el de los hombres y el de las mujeres, es la humanidad entera quien gana con ella. Su conferencia versará, por tanto, sobre las mujeres en los libros de texto y en los manuales, la cultura que no nos llega. Sé de antemano que disfrutaréis con lo que nos va a decir. Sin más, os dejo con ella. Adelante, Ana. Muchas gracias, Amparo, por tu presentación. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas asistentes aquí a la charla que espero que compartir y que sea de interés de todo el mundo. Y también muchas gracias a la Universidad por invitarme a la celebración del centenario de las publicaciones de la Universidad de Valencia. Es justamente, aprovechando este centenario y la charla que doy, que quisiera señalar que vengo aquí a plantear sobre todo, sobre todo, la necesidad de obra, de la edición de obra de autoría femenina y de obra crítica de estas producciones, así como de adaptaciones y de todo aquello que se puede hacer con carácter divulgativo, porque en ese sentido falta aún mucho por realizar. Ni siquiera en ocasiones, en las grandes clásicas, las tenemos presentes o podemos utilizarlas, en este caso, desde las aulas. Todo ello, toda esa falta de edición, contribuye también a ese desconocimiento general del que hablaba antes Amparo, que conforma una visión de mundo, un panorama cultural donde las mujeres estamos ausentes. Los libros de texto, como ahora vamos a ver, o los manuales, generan unos mecanismos de exclusión que nos mantienen al margen, mantienen al margen las mujeres. La edición de obras, el facilitar el conocimiento de estas obras puede y es una de las barreras que hay que romper. También hablaré de las implicaciones que este desconocimiento tiene y de cómo este desconocimiento, como acabo de decir, conforma una visión de mundo, una memoria colectiva que no los tiene presentes. La importancia de esa ausencia en esos libros de texto, de esa ausencia de referentes femeninos, se deja notar porque presenta un relato cultural, ya lo veremos también, histórico masculino. Los grandes protagonistas son ellos, que sin embargo se presenta como universal, no como parcial. Es el relato de una cultura sin mujeres, un relato empobrecido, un relato, y esto no se ha dicho suficiente, falto de rigor. Es esto lo que debemos saber ver y debemos saber corregir, porque todos, mujeres y hombres, somos víctimas de estas ausencias y de este desconocimiento. Por todo ello, la necesidad de cambio en la edición de los libros de texto, pero también en los manuales universitarios y el acercamiento es uno de los aspectos más importantes que quisiera yo poner de relevancia en esta charla. Los libros de texto, sobre todo, los que alcanzan, o sea, los de las etapas obligatorias tienen un alcance importantísimo a toda la población y además son importantes instrumentos para forjar una cultura compartida. Iguales referentes, la focalización en unos hechos, en unas categorías, en unos espacios y no en otros. Todo eso es lo importante, esa red de presencias y ausencias. Es uno de los elementos que configuran esa visión de mundo. De hecho, la memoria de lo que somos, de cómo somos, de qué nos importa. Y en ese entramado sabemos apenas nada de las mujeres. Por eso es importante todo este despertar para inquietud, por conocer todas estas aportaciones que han hecho ellas desde las diferentes áreas de conocimiento. Eso es lo que se refiere a la primera etapa, pero a la etapa obligatoria, pero de educación obligatoria. Pero además todo eso se ve reforzado desde los estudios académicos y universitarios, donde tampoco logran una adecuada presencia. Ni ellas, ni sus obras, ni su especificidad, sus espacios, sus tiempos. Siguen sin contemplarse como un universal. Lo veremos también. En ocasiones, por ejemplo, en la universidad vemos que hay una falta de permeabilidad, una impermeabilidad evidente entre las investigaciones de los colegas de al lado y que te conciernen a ti. Pero cuando vienen de los estudios de mujeres, de los estudios feministas o de ejemplos, resulta que parece que sean optativas, no nos afectan. Por eso, eso es uno de los elementos a los que aludo cuando hablamos de falta de rigor. Podemos hablar, no sé, podemos hablar de los bodegones en arte, de la ópera, en música, podemos hablar de la autobiografía, en literatura, sin hablar de ellas. Lo hacemos mal. Sin embargo, viendo los contenidos también que hay en la universidad, los manuales que se utilizan, las guías docentes, pues es también conveniente hacer una reflexión porque ahí nace una cultura que es la que después acaba redundando en esa educación obligatoria. Todo ello, todo ello contribuye a crear esa imagen de mundo empobrecida, excluyente, sin mujeres. Por eso es apremiante, de alguna forma, mirar, poner la mirada sobre esa obra, producir también obra crítica, que permita establecer redes contemporáneas de contacto entre otras mujeres de cualquier época, establecer las genealogías, establecer los temas de interés que aparecen. A veces nos perdemos. En ocasiones pensamos que hay ideas que aparecen en el 18 con Mary Bolstonecraft y las encontramos, pues en el 12 que tienen con Eloisa del Paráclito o en el 15 con Cristín de Pisán. Esas genealogías de nuestros pensamientos y reflexiones de las mujeres también nos faltan. Dar claves de época, establecer corrientes culturales e históricas que estén atravesadas por esos impulsos que han movido a las mujeres. Por eso yo creo que, celebrando estos 100 años, es un buen momento para animar, para iniciar y continuar la edición de toda esta obra clásicas y modernas. El focalizar sobre otros géneros que ellas han practicado y que en general se consideran menores. Las cartas, las epístolas, toda la literatura del yo que se inicia con mujeres. Leonor López de Córdoba, aquí en español, Marguerite Kempen en inglés, los diarios, las autobiografías, de lo cual Teresa, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, el canon por completo. La novela corta, los relatos, todas estas temáticas. Interesa que las conozcamos, que las tengamos a mano. Las editoriales tienen un importante papel a la hora de restituir todo ese patrimonio que nos pertenece y que desconocemos. Por eso es un buen momento para animar desde aquí a que esa obra se ponga al alcance de todo el mundo. Bien, quería hacer esta pequeña introducción mirándonos, bueno mirándonos, yo nos veo, pero mirándonos, antes de pasar a estas cuestiones tan crudas de lo telemático, ¿no? Os voy a pasar una presentación donde vamos a poder ir, voy a ir desgranando algunos datos y a partir de ahí vamos a ver cuáles son esos mecanismos de exclusión y qué es lo que podemos hacer. Hay cosas realmente muy curiosas. Bien, pues si me permitís voy a compartir, vale, vamos a pasar a lo que es ya la presentación. Como esa articulación, hemos hablado ya de esa articulación de la exclusión cultural, uno de los elementos, como veremos en los libros de texto, cómo afecta también a niveles universitarios y de qué manera las editoriales y en concreto las publicaciones de la Universidad de Valencia pueden centrar bien su mirada en la restitución de toda esta obra de mujeres. Aquí tenéis toda una serie de imágenes bien bonitas de diferentes épocas y diferentes mujeres, ¿no? Básicamente vamos a hablar de, en fin, de lo que entendemos como cultura, cómo los libros de texto son transmisores de esa cultura y cuáles son los datos y las implicaciones de esa ausencia de mujeres en los libros de texto. Como estamos en una editorial, vamos a analizar un poquito más detalladamente, vamos a ver cuál es el espectro cultural interesantísimo que nos muestra un análisis cualitativo de los libros de texto de literatura y vamos a pasar brevemente aprovechando los datos de la profesora investigadora Carmen Peña y vamos a ver qué pasa también con los manuales de la historia de la literatura, ¿no? Y veremos también cuáles son aquellas más olvidadas y necesitadas decisión. Para empezar quisiera recordar una definición de cultura que a mí me gusta especialmente, es la que nos proporciona Yuri Longman. Habla de una de las formas de memoria colectiva, pero a su vez habla de lo que es el automodelo de cultura, es decir, lo que nos creemos, dónde nos formamos en la cultura y que se encuentra a veces separado, ajeno a lo que es la cultura misma. Un filtro que en este caso, este automodelo, viene filtrado por lo que sería una visión muy androcéntrica, centrada en hechos y producciones masculinas. Toda esta cultura que nos permite descodificar y entender la realidad tiene que ver con unos relatos que establecemos, unas prioridades, unos referentes, unos valores. Todo eso es lo que nos hacen compartir una memoria común. En todo esto, en la forja de esa memoria colectiva, la educación tiene una importancia determinante, sobre todo la educación obligatoria, porque de alguna manera alcanza a toda la población. Más allá del aprovechamiento y de toda la población, va escuchando las cuestiones similares a lo largo de toda la etapa. Y eso hace que los libros de texto sean instrumentos esenciales para la creación de esa memoria cultural, de esa visión del mundo. Voy a hacer ahora un repaso breve de lo que serían, si queréis después a alguien le interesa, podemos volver a mirar algunos datos, de lo que serían la referencia, la presencia y la ausencia de lo que tenemos en los libros de texto. Son datos de hace seis años, pero siguen manteniendo el mismo comportamiento. A lo largo de este tiempo se han hecho algunos trabajos concretos en algunas materias. Quizá hayan subido un punto, dos, del siete al ocho, al nueve, pero no es relevante y esto es lo que nos importa. Mirad, aquí tenéis los resultados generales de los que tenemos sobre la presencia de mujeres y hombres en los manuales de textos de primero o cuarto de ESO. Si os dais cuenta, este, que son las apariciones, las veces que aparecen mujeres y hombres, son las cifras que nos importan. Aquí las tenemos dentro, las tenemos puestas en gráficas. Vemos que en primero de ESO tenemos casi un 10% de presencia, pero que baja a menos de un 7% tanto en tercero como en cuarto, que aún baja más. Esto nos da dos aspectos importantes. El primero, a medida que las materias ganan intensidad en importancia, las mujeres van desapareciendo de ellas. Pero, fijaos en este dato, perdón, de cuarto, porque en cuarto, donde la presencia es más baja, es cuando se aborda desde varias materias, la música, las dos literaturas, la historia, la plástica, la etapa contemporánea, el siglo XIX y XX. Es decir, las mujeres desaparecen de la narración de la contemporaneidad. Expulsarlas, excluirlas del relato cultural es un elemento completamente vigente que mantenemos en práctica. Es una cuestión que después vamos a ver un poco más detalladamente con los datos. Así tenemos, por una parte, esa pérdida de importancia y, por otra, tenemos la ausencia de las mujeres en el relato de la contemporaneidad. Tenemos aquí unos datos, aquí tenemos las mujeres, de todo el grupo de ciencias, que están sobre el 5%, con matemáticas y física y química destacando como materias donde menos referentes hay. Todo esto es ínfimo. Las tecnologías, es ya el inframundo, en tecnologías y en informática, los referentes femeninos prácticamente pasan desapercibidos. Veis aquí que tenéis los datos, ¿vale?, de lo que hay en cada uno de ellos. Son tres, dos. El grupo de lenguas ofrece un contraste muy curioso. Todas aquellas lenguas como castellano, valenciano o latín, que tienen un carácter histórico, un foco histórico, aparecen con datos muy bajos. Sin embargo, francés e inglés, que se anclan en la actualidad, tienen una presencia mayor. En humanidades nos encontramos con estas mismas cuestiones. Cuando vamos a educación física, educación para la ciudadanía, educación ética, todos estos tienen más que lo que es música, plástica, historia, ciencias sociales. ¿Dónde tenemos menos de un 5%? Bien, mirad los datos. Para ilustrar la historia, tenemos 207 mujeres entre cerca de 4.000 hombres. Ya vemos de quién es la historia, sin duda. ¿De quién tenemos esa variedad de modelos? Y aquí tenemos todas esas materias de enfoque histórico. Esta es la viva imagen de lo que es la negación de precedentes, la excepcionalidad. La excepcionalidad de las mujeres, la exclusión del relato de la cultura. En castellano tenemos menos del 7, historia es un 5%, 4, 3 y 5 tienen plástica latín y música y valenciano la que tiene un 8%. Para acabar con estos datos voy a presentaros una gráfica sobre el número de mujeres que aparecen por personaje y por época histórica. Si os vais viendo, aquí aparecen 6 mujeres, pero aquí hay 0, 0, 1 en Roma, 1 y 4 en navaja de Amede, es decir, 5 mujeres para mil años. Aquí tenemos en el siglo XV, en el siglo XVI y vemos cómo los hombres van subiendo. Si esta gráfica la pasamos a porcentajes, la cuestión es asombrosa, pero también vemos aquí la foto de lo que sería esa ausencia del relato de la contemporáneo. Lo primero que asombra es ese 30% de Egipto, ¿no? Un poco la vigencia de la egiptología y cómo estos descubrimientos de estas nuevas faraón de los trabajos de las mujeres allí, todo eso cuenta. Y aparte permea también los libros, pero fijémonos en esta línea. En el siglo XVI hay una presencia mayor de mujeres de lo que es el siglo XIX o el siglo XX, que con una presencia del 6% nos indica hasta qué punto las mujeres son excluidas de la narración de lo contemporáneo, hasta qué punto están todavía vigentes. Lo digo para esa gente de que ya está todo y estamos igual. Son todavía vigentes esos usos de exclusión de mujeres de lo escrito. Bien, creo que se puede observar con bastante claridad. Ahora después, con unos datos que vamos a analizar más cualitativamente, vamos a ver cómo se articula la negación de precedentes, otra de los grandes mecanismos de exclusión. Fijaos que todos estos datos, bueno, los podemos pasar a un índice, hay una breve, bueno, una formulita de tanto por cien, ¿no? Que nos permite establecer un índice, es decir, una relación de dos porcentajes nos permite valorarlos en un índice del 0 a 1. Es un indicador que establecí porque es mucho más sencillo y es mucho más comparable, ¿de acuerdo? De forma que, fijaos, ¿eh? Una relación de 30-70% empieza ya a ser alto, un porcentaje alto. O sea, está hecho con generosidad. Aquí tenemos el cuadro, el cuadro general de lo que serían las materias. Aquí lo veis en pequeñito, entran todo, lo rosa, todo en bajo y muy bajo, pero es sobre todo, ¿no? El tema de muy bajo, todas estas, menos del 10%, las que cubren por completo, las que nos ilustran por completo sobre la educación secundaria. ¿A dónde llegamos, pues? Pues, este desajuste global de los contenidos, lo que hacen es, para empezar, determinar una visión de mundo sin mujeres. Una visión que tenemos naturalizada, ¿eh? Por completo. De eso, estos titulares periodísticos de, aparecen tres mujeres, dice, las mujeres copan los premios o el deporte o el tal, porque, claro, lo normal, lo natural es que ellas no estén. Todo eso desde la igualdad y desde la cordialidad, ¿eh? Pero la cuestión es que eso está muy interiorizado y desde la educación trabajamos a pico y pala para que eso esté así. Por otro lado, por supuesto, transmiten unos valores de desigualdad, como muy bien ha señalado Amparo al principio, implícitos que, digamos, hacen que cualquier iniciativa en avance respecto a lenguajes, espacios, en avances coeducativos o de igualdad, pues quede coja. No son iguales los que aparecen como protagonistas de la historia y lo han hecho todo y lo suyo es lo bueno de las que apenas aparecen, porque unos son los buenos y las otras, pues, son completamente secundarias, ¿no? Y esa secundariedad es lo que condiciona la socialización de las mujeres. Estos son tres aspectos importantes que se pueden articular con implicaciones en tres niveles, culturales, sociales y educativas. Las implicaciones culturales son enormes porque nos competen a todos, mujeres y hombres. Aquí, cuando perdemos, perdemos todo. Si no conocemos a Cacchini y su ópera, perdemos los músicos y las músicas. Cuando no sabemos qué es lo que hizo Fede Galicia, no conocemos la obra de Artemisia Gentileschi, la de Sofonis Van Guisola, no sabemos que a Grimm Flynn fue en el abstracto. Eso, a cualquiera que le guste el arte dice, anda, pero ¿cómo? Bien, eso es sentirnos concernidos unos y otros. Hay una pérdida cultural sistemática para todos, que tiene que ver con el empobrecimiento de esa memoria colectiva que forjamos sin ellas. Pero es que, además, hacemos pasar un relato androcéntrico. Hemos visto, ¿no? La cantidad de hombres. Una historia que, con 4.000 modelos de hombres de todo tipo, apenas presenta a 300 de mujeres. Es que no sabemos nada de ellas. Pero eso, es un relato androcéntrico, es un relato parcial, solo referido a ellos. Eso se presenta como universal, como universal. Dices, bueno, ¿esto qué es? Si es la mitad, no es la mitad, es un poquito más, pero es exactamente eso. Las mujeres han estado siempre presentes en la creación de la cultura y en el desarrollo social. Sus circunstancias han sido otras muy distintas. Han tenido mayores construcciones sociales, han tenido más problemas para la profesionalización, para acceder a la educación normativa. El espacio público les ha sido vedado y todo eso ha hecho que sus formas de expresión artística, científica, tecnológica, sean en otros géneros, se den en otros espacios y respondan a otros intereses. No empecemos con que no ha habido ninguna VAG. Ninguna podía ser maestra de capilla ni podía dar el tocino y la velocidad. No es esto. Es que lo que han hecho ellas en su espacio, como lo que han hecho ellos en su espacio, ellos tampoco han hecho mucho dentro de casa. Todos los avances que se han dado en ese territorio, pues de ellos la verdad es que mucho no. Los márgenes de la creación artística han sido más de las mujeres que de ellos. Y bueno, han soportado otras supuestos. Esto es lo que nos debe importar, lo que queremos conocer. Porque eso nos aporta recursos para afrontar retos del presente y del futuro. No conocerlo nos deja cojos. Aquí hay un ejemplo que he puesto, que es el de las nodrizas. Bueno, lo he puesto así. Las nodrizas, algo con lo que se terminó en los años 60, son milenarias, por supuesto. Es una cuestión de solidaridad entre mujeres, pero también de explotación. Numerosas leyes que ya vienen desde la antigüedad, las tenemos en el siglo XIII, que dice cuántos niños deben haber por nodriza. Lo que sabemos del siglo XIX, donde había madres que tenían que dejar morir a su último hijo para poder, bueno, morir. No llegaban a alimentarlo para poder tirar adelante los otros tres o la prole que ya tenían. Todo eso, esos elementos no los tenemos presentes. Si los hubiéramos tenido presentes, por ejemplo, a la hora de presentar ese debate de los vientres de alquiler, seguramente esos referentes nos hubieran dado información. Bien, esto respecto a las implicaciones culturales, pero hay implicaciones sociales. Existe una deslegitimación social de las mujeres que se establece a partir de la negación de precedentes y la falta de reconocimiento a sus contribuciones culturales. Si no apreciamos todo lo que han hecho, pues que no les damos valor social. Ninguno. Y no cuentan. No cuentan. Esto genera toda una falta de modelos femeninos. A ver, ¿cómo se ha sido mujer expedicionaria? ¿Cómo se ha sido mujer de armas? ¿Cómo se ha sido mujer interesada por la ciencia allí por el siglo XVII o por el siglo VII o por el siglo V antes de Cristo? ¿Cómo así ha sido todo eso? ¿Qué problemas han tenido o qué no han tenido? ¿Qué facilidades que han hecho? Todo esto nos importa porque todo eso lo que produce es una secundarización de lo que sería la situación de las mujeres. Y todo eso es el germen, lo que fundamenta la violencia de género, el techo de cristal, la brecha digital de género, todo este tipo de discriminaciones aparecen ahí. Por eso no hay avances si no cambiamos desde la raíz nuestro panorama cultural. Para eso la educación es esencial, pero también el conocimiento de esa obra, donde las editoriales tienen un papel muy importante. Y por último tenemos el papel de la educación. Efectivamente los contenidos académicos aparecen con grandes carencias. En concreto fallan con dos cosas. Con la transmisión cultural, porque se escamotean referencias básicas y básicamente acaba siendo una falta de rigor. Por ejemplo, ¿es riguroso acercarse a un siglo, el XII, sin tener en cuenta toda la producción de ellas? ¿Es riguroso hablar de cualquier aspecto de la cultura sin tener en cuenta las aportaciones de unos y de otras, para saber cómo han sido y qué se ha dado? Y por último, por supuesto, nos educan la igualdad de oportunidades. Todo eso lo que nos produce es un sistema educativo que resulta transmisión de desigualdades. Algunos de los mecanismos de exclusión que hemos visto los tenemos aquí. La excepcionalidad de las figuras, la presentación de las mujeres sin contexto. La ausencia de obras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto como lo observamos, un análisis cualitativo de la literatura en los manuales nos puede hacer ver cómo funciona todo esto. Vamos a usar cuatro parámetros, que es aparecerá con claridad meridiana. Vamos a analizar justamente los módulos donde, los módulos, en fin, los bloques temáticos donde se plantea la historia de la literatura, en la ESO. Estamos en la secundaria obligatoria y para ello vamos a dividir entre escritores y escritoras y referentes culturales y extranjeros, que es lo que tenemos. Bueno, para empezar aquí tenéis en datos. En 800 años tenéis una señora. ¿La veis aquí? ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos. Pero vamos a ir siglo por siglo. Mirad, tenemos el siglo XV. Voy a coger dos o tres siglos, ¿no? Los anteriores está el panorama igual. Creo que queda claro, digamos, el desarrollo cultural masculino y también el femenino, ¿no? Aquí tenemos escritores españoles, entre los que está, pues, Lucas Fernández, quien es de Sepúlveda, ¿no? Diego de San Pedro, todos estos. Tenemos referentes culturales, reyes, nobles. Tenemos escritores extranjeros, es decir, todo esto englobado en un canon también de escritores extranjeros donde predominan los italianos y, fijaos, lo que tenemos ahora cuando aparecen las escritoras. Todas estas mujeres conforman un panorama cultural importantísimo. Entre las escritoras españolas destacan dos fundamentales, Teresa de Cartagena y Solisabel de Villena, ambas figuras esenciales de la querella de las mujeres. Un movimiento que se inicia, o sea, con Cristín de Pisán, que pretende la dignificación de las mujeres y el derecho a la cultura y la educación. Este movimiento dura tres siglos, hasta el XVIII, hasta la Revolución, la Ilustración, y ahí cambia y se convierte en feminismo. También en ocasiones a los feministas conviene que sepamos toda la historia anterior. No empieza la historia de las mujeres con el feminismo, empieza mucho antes. Aquí tenemos, pero fijaos, la literatura en español, la primera autobiografía que tenemos es el testamento de Leonor López de Córdoba. Es el de una mujer en el siglo XV. Lo mismo ocurre en Inglaterra con Marguerite Kempe. Y tenemos también a la gran teóloga Juliana de Norwich con esto de y todo irá bien. Dentro de las italianas tenemos a las batalladoras y Sotano Garola, Laura Cereta, dentro de la querella de las mujeres. Y por último tenemos a Florencia Pinar con una poesía cancioneril estupenda. Vemos que estas figuras tienen un peso dentro de nuestra tradición literaria que es necesario tener en cuenta. Miraos las referencias culturales. Aquí tenemos desde todas estas humanistas, las reinas María de Castilla, María Galindo, Beatriz Galindo, la hemos puesto aquí, o figuras como María Cabrera, una de las primeras gitanas de las que tenemos noticia, casada con un noble, fue abuela de la prima de Cervantes. O Isabel Solís Zoraida, como las grandes mecenas. Lucrecia Borja, Catalina Esforza, Lucrecia Tornabuoni, todas estas, o Juana de Arco. Son unas figuras que nos hablen mucho el panorama. Eso mismo es lo que nos encontramos con el siglo XVI. Sin embargo, volvemos a tener un panorama vacío. Mientras aquí si tenemos a Montaño González, a Torcuato Tasso, aquí tenemos cómo vamos viendo la influencia de los pintores holandeses. Las referencias a científicos y aún los pintores italianos. Cuando aparecen ellas, vemos que tenemos a no sólo Teresa, sino las monjas que le siguen. O a Valentina Pinela, también heredera de esa exégesis que hizo en el siglo XV, Isabel de Villena o Oliva Sabuco, con su interesantísimo libro de la nueva filosofía. Y entre las escritoras extranjeras tenemos gente muy importante, como Marí de Gourney. En ocasiones nos centramos en Bolson y Kraft, pero es Gourney quien tiene un poco todo ese centro del debate. Tenemos también a Margarita de Navarra y Fondi Tulia de Aragone dentro de la Querella de las Mujeres. Y lo mismo pasa con los culturales. Es que quiero que nos demos cuenta cómo esta cultura es de compartida y cuán grande es nuestro desconocimiento. Aquí tenemos a Francisca de Nebrija, las humanistas que se quedaron fuera, ¿no? O las fe de Galicia, las pintoras fe de Galicia, o Sofonis Banguisola, fe de Galicia es el canon del bodegón, o la música madalena coasurana, o la científica Sofía Abrae, la que realizó, besaron los dos, pero ella realizó, las tablas que más tarde usaron Galileo y Kepler. Quiero señalar, antes de pasar a las mujeres del XVII, bueno, el siglo de oro, ¿veis lo que tenemos aquí? Esto es lo que llamamos descontextualización y negación de precedentes. He señalado unas pocas solamente, porque no puedo poner la cantidad que había, ¿no? He hecho una selección pensando en la ESO. Por supuesto, ¿qué hacemos en la narrativa barroca si no nombramos a María de Zayas? ¿O cómo abordamos el desengaño, más allá de Quevedo, con la perspectiva atravesada por el género que proporciona María de Zayas? ¿Y qué? ¿Qué pasa con esa cima del barroco que ni siquiera es mencionada, que es Sor Juana Inés de la Cruz? Anda que... O Anacaru, Mayén, la gran dramaturga, que nos han quedado dos obras, pero profesional ya. O la aventurera Catalina d'Arauso, ¿no? Vestida de hombre toda su vida, con esa autobiografía también que ya inició Santa Teresa, ¿no? Entre las escritoras volvemos a tener... Bueno, la novelista, la novela en inglés aparece con Afraben, igual. Las dos narrativas, antes hemos visto la autobiografía, ahora vemos las narrativas. María Astel o Gabriel Chusson pertenecen a la querella de las mujeres y se inician ya todas las tertulias donde se forjaría la ilustración. Entre los referentes culturales tenemos la escultora La Roldana o la primera poeta hispano-africana de Guinea, ¿no? O las actrices y dramaturgas, ¿y qué decir? De el amplísimo panorama musical. Cacchini, Jacket de la Guerre, pero está Bárbara Estrochi, Cacchini con la ópera, Artemisia Gentileschi dentro de las italianas, o Judith Leicester, Clara Peters, dentro de las pintoras flamencas importantísimas, Josefa Dóvidos, portuguesas, Sophie Cheron, francesa y, entre las científicas, hemos señalado a María Sibila Merián. Un siglo que vio cómo se juntaban, se juntaban arte y ciencia y estuvo de la mano de las mujeres pintando flores. Bien, ¿qué nos pasa por el 18? Voy a pararme aquí, ¿eh? Ya veis la presentación. Y tenemos aquí lo que sería un panorama más completo. He señalado, por supuesto, a María Rosa Gálvez. María Rosa Gálvez, una figura indiscutible de ese siglo. Bueno, estamos ahí con Moratín, pero Gálvez es, seguramente, hasta más interesante. O Joyes y Blanca, María Borbón, dentro también de la querella, ya en la ilustración. O Josefa Jovellanos, todas ellas con cartas. Esos géneros que hemos dicho que debemos sacar y poner a la luz, ¿no? Entre las escritoras extranjeras he seleccionado, bueno, a francesas y a Maribor Stonecraft, por supuesto, porque en un siglo como este, bueno, me he comido muchas, os podéis hacer idea, ¿no? Pero hay que hacer una selección. Y entre los referentes culturales españoles a la matemática, Andrés de Casamayor, a las impresoras que forman una tradición asombrosa. Y pintora, Teresa Meng, incluso la pajuelera, torera, como esas figuras que nos dan idea de esos ámbitos más populares. Todas ellas deberían aparecer siempre, no como solas entre un mundo de hombres, sino como las relevantes entre redes femeninas. Y aquí entre las referentes culturales extranjeras, pues claro, también Olympe de Gousse o Madame Roland o la pintora Vigelle Lebrun o Angélica Kaufmann o la científica Madame de Lavoisier, ¿vale? No voy a continuar. Esto ha sido a modo de ejemplo para que tengamos ese planteamiento. Solo quería apuntar que, fijaos lo que tenemos cuando abordamos siglos XIX y XX. Lo que tenemos es, hace seis años, ahora están las cosas un poco mejor, pero fijaros que el siglo XX, en poesía, antes, después y actual, no hay nadie. En teatro, no hay nadie. Solo en la narrativa aparecen estas figuras. Y aquí igualmente aparece nadie. ¿Realmente podemos plantearnos un siglo XX con un vacío tal de escritoras en teatro y en poesía? Esto es un panorama con el que podemos trabajar. Esto lo que hace es borrar movimientos, movimientos que competen directamente a las mujeres. Aquí tenemos alguno, es completamente transparente, el de las veguinas, que nace en el siglo XI, XII y acaba en el siglo XXI. Fijaros cuando murió la última veguina, en 2013. Ese metió ahí. Pero volvamos a ellas. Las veguinas forjaron la lengua francesa, la alemana y la neerlandesa. Aquí tenemos el libro de Margarita Porete, pero Hadewitsch Damberes es el primer texto de esta veguina. Es el primer texto que existe en neerlandés. Ellas, que escribían en lengua vernácula, fueron las que ayudaron a la forja de esas lenguas. Estas son las veguinas, pero hay un siglo XII esplendoroso, donde tenemos a la pensadora Eloisa del Paráclito. Sus cartas son asombrosas cuando habla de la libertad, de la concepción del sujeto femenino, de lo molesta que se siente frente a todas estas constricciones. Tenemos el gran clásico, los Lais de María de Francia. Tenemos las poetas andalusines, las veguinas, que continúan la historiadora Anna Comena, con la lexiada y unas descripciones técnicas. Tenemos a las trovadoras, todos en el siglo XII. Tenemos el poder de las grandes abadesas representadas con una figura como el de Garda de Wingen, o una científica del calibre de Trótula de Salerno, su Trótula Mayor, fue un libro más veces reproducido. Esto es un siglo XII que nos aparece transparente. O movimientos como este, que ya hemos nombrado, como la querella de las mujeres, donde lo que tenemos es también la transparencia. Dos elementos esenciales en el siglo XV, dos escritoras que ni siquiera aparecen. Y un contexto europeo, con italianas, con francesas, con inglesas, que participan de esos mismos intereses. Como vemos, la cultura que ofrecemos está alejadísima de mantenerse dentro de unos límites decentes sobre lo que hemos hecho o aportado. No solamente esto pasa en los libros de texto. Quiero abordar ahora brevemente también algunos de los datos con los que nos encontramos en los manuales, en las historias de la literatura. Que es de donde se nutre el profesorado que después realiza estos libros de texto y da las clases. Aquí tenemos señalado, he cogido, los datos que ha trabajado Carmen Peña, ahora este último año, sobre historias de la literatura. Y vamos a centrarnos sobre la exclusión de las mujeres en el relato de la contemporaneidad. Porque son realmente clarificadores. Unas historias de la literatura, las últimas, pero hemos cogido los tomos que se corresponden a la última etapa, de mitad del siglo XX hasta la actualidad, para ver cómo está ahí el tema. Mirad, aquí tenemos la historia de la literatura de Ariel, pero hemos cogido el volumen, se ha cogido el siglo XX y la literatura actual, del 74 y después al 84. Y en la historia histórica de la literatura española, archiconocido, la época contemporánea. Por Indurain, Sanz y los nuevos nombres, aún más contemporánea. Y también están el manual de literatura española del 2000, de Milagro Rodríguez y Felipe Pedraza, y el del 2011, de Jordi Gracia y Domingo Rodríguez, una antología de textos de apoyo donde los textos de mujeres son el 6,25%. Bien, y la historia de la literatura española, la antología de textos literarios, en esto coinciden, de Ignacio Arellano. Vamos a ver estos datos en gráficas. Bien, esto, como hemos visto, son los datos que nos ofrece, desde las historias de las literaturas, que solemos consultar, las últimas que se han escrito, bueno, los datos que nos ofrecen estas historias. Esta es, en concreto, la que coordina Francisco Rico, la historia y crítica de la literatura española. Tenemos el volumen de literatura actual y del presente, y de literatura actual, que se vuelve en 29, y del presente. Los datos son bajísimos. En la actualidad, ¿podemos hablar realmente de un 13% o de un 16% de escritoras? Además, cuando los analiza Carmen Peña, habla de esa descontextualización. Cuando hablamos de los maestros, de la genealogía de escritores, de la temática, nunca aparecen ellas. Por más que estudios hayan dicho ya hasta qué punto el monólogo interior, la autobiografía, los diferentes cánones nacen de creaciones femeninas, esto no nos toca, parece que no nos toca. Vale, aquí tenemos el resto de literaturas, de historias de la literatura. La historia y la literatura española, en el 74, tiene un 4. En el 84, pasamos a un 9. En el 2000, a un 15. Estos son los textos. Y fijaros, la última, un 7%. La de Jordi, gracias a Rodenas. Como vemos, la presencia de estas escritoras dentro de lo que consideramos el relato literario validado, el que utilizamos, es anecdótico. Hablamos de un 7%, es anecdótico, pero sobre todo hay algo más. No responde a la realidad de la creación literaria, alejadísimo de reflejar lo que hay. Lastrado por esa mirada androcéntrica que nos hace ver como universal solo esas contribuciones de hombres. Y son los hombres mismos, además de las mujeres, quienes nos vemos afectados por el desconocimiento de toda esa creación literaria. Es algo parecido a lo que tenemos, según también nos señala Carmen Peña, en las antologías. Aquí tenemos dos que ha retratado y vemos que en esta solo hay 5 escritoras y en esta 17% de escritoras y 15% de textos. Como vemos, la falta de presencia en todos estos manuales, lo que produce, lo que nos indica es que sigue muy vigente, muy vigente esa exclusión del relato de la contemporaneidad. Es uno de los elementos, como hemos dicho antes, que articula esa exclusión. Claro, esta ausencia en todos los niveles supone una deslegitimación social. La presentación de escritores como excepcionales, que aparezcan sin contextos, que aparezcan, que nunca sean las maestras que cuando digas esta de allí o esta de ella, ellas no aparezcan. Lo hemos visto muy claro en esa negación de precedentes que había en los libros de texto. Y además es el hecho, al negar la genealogía, que todos estos movimientos, como la querella de las mujeres o las veguinas, hemos señalado esos dos, por ser los más evidentes, no aparecen. Pero, además, otros movimientos culturales se abordan desde una perspectiva errónea. El humanismo fue un fraude para las mujeres. A ver, tenemos grandes humanistas. Tenemos a Sigea, a Luisa Sigea. Tenemos a La Correa. Tenemos a La Latina, a Beatriz Galindo La Latina. Tenemos a Juana Contreras. Tenemos a Francisca de Nebrija. Tenemos a Lucía de Medrano. No, todas ellas, a Luisa de Medrano, todas ellas son humanistas, cuyos padres pensaron que ese ideal universal también tocaba a ellas y se podían educar. ¿Y qué pasó? Quedaron aparcadas fuera, en los márgenes. Tuvieron un momento de gloria, pero eso no es para ellas. No era para ellas. El humanismo nos demostró, con ellas, que el ideal universal no tenía nada. Era un ideal universal masculino. Ya está. Y la ilustración. Bueno, el feminismo. Ya sabemos que el feminismo es el hijo de la ilustración, porque tanto las personas negras como las mujeres nos creímos el tema esa de libertad, igualdad, fraternidad. Cuando resultó ser que era para ellos, solo para ellos. Esto, claro, este tema de la ilustración no aparece nunca abordado desde esta perspectiva. Hay, pues, que revisar no solamente estas figuras, sino los contextos femeninos de esas figuras, las producciones y su incidencia en la periodización de lo que es la historia y los movimientos culturales y en los géneros donde se expresan. Por eso es muy importante darse cuenta de que la falta de edición de su obra, la falta de obra crítica sobre su obra y la abundancia de prejuicios heredados, hacen que se retroalimente, que se alimente este desconocimiento que nos rodea. Pero es que nos tiene aquí perdidicos sin conocer cosas que serían importantes de conocer. Y existe, además, una dificultad evidente para que todas estas aportaciones permeen los contenidos canónicos, los contenidos académicos en niveles universitarios. Hace falta una reflexión profunda sobre cómo contamos la historia del arte, la música, la literatura, con los diferentes abordajes. Espero que estos datos hayan podido hacernos ver hasta qué punto acercarnos a todos esos panoramas es importante. Al tema de la edición de obras. Hay varias líneas que se deben de seguir. No he abundado en ellas porque no era el tema de hoy, pero los agujeros que nos quedan por cubrir merecen una conferencia entera. Hay varias cuestiones que son necesarias y lo digo y lo específico porque estamos justamente celebrando los 100 años de las publicaciones de la Universidad de Valencia y aspiro a que se tengan en cuenta algunas de estas perspectivas que estoy segura que darían prestigio y felicidad a la editorial. ¿Dónde me voy? Por supuesto, los libros de texto deben cambiar. Ahí estamos trabajando y en todas las materias y debe haber un cambio en todas ellas. Sistemático, metodológico, en todas ellas. Después los manuales, las historias del arte, de la literatura, de la música, pero también de la ciencia, de los deportes. Estos manuales deben cambiar, que son material que trabajamos en niveles universitarios. Por otro lado, hay que abordar la edición de obra original. Y en la obra original tenemos que tener en cuenta géneros que no están tan editados y el hecho de editar las clásicas, en versiones quizá también adaptadas, después lo decimos, y las modernas, más actuales. Entre las clásicas hay algunas que necesitan en eduana. En eduana el primer escritor, hombre o mujer que ha tenido la humanidad. La gran clásica por antonomasia, anterior a las epopeyas, a Homero, a todos estos, en eduana. Necesitamos que ese personaje y esta creación quede ahí. Es corta, es poca, porque siempre nos encontramos con esto de las mujeres. O Egeria, que tiene muy buena edición últimamente, pero que debería adaptarse. Esa literatura de viajes del siglo IV, de esa monja gallega. Pero si hay un agujero que hemos visto, nos hemos ido dando cuenta, trabajando este año, son con los epistolarios medievales. Y en concreto, hay epistolarios que interesaría seleccionar y trabajar. Entre los epistolarios medievales destaca el epistolario de Violán de Bar, de la Corona de Aragón. Pero todas las reinas de la Corona de Aragón tienen cartas que es necesario trabajar y conocer, porque todas ellas forman una corriente que contrasta con todo lo que son las crónicas. Las crónicas no dejan de ser el jabón oficial. A ver, me vais a permitir el relato oficial. Son las cartas de esa gestión de poder que en ocasiones han llevado ellas, de poder vicario, que nos ofrece una perspectiva muy interesante para ellas. Esos epistolarios necesitamos recuperarlos, seleccionarlos, adecuarlos, adaptarlos, introducirlos. Son algunas de las cosas como, por ejemplo, todas estas, El Testamento de López de Córdoba, Margari Campe, Juliana de Norvig, parte de todas esas obras, Luisa de Carvajal y Mendoza, esa poesía, esa vida espiritual tan increíble, pero lo necesitan con, como ya veremos después, obra crítica, tanto especializada como divulgativa. Y entre las modernas tenemos ausencias asombrosas. Aquí no voy a meterme, tengo muchísimas, pero, bueno, Carolina Coronado, que ya empieza a tener, o las que introdujeron el feminismo, más conservadoras, Concepción Arnal, Jiménez Blocher, o, por ejemplo, en el siglo XX ya tenemos a Concha Méndez, el teatro, tanto el teatro infantil, que rompió con todos los parámetros, como otras obras, el personaje presentido, o la gran autora, Mercedes Ballesteros-Gaybrois. Su tienda de nieve, que escribió con 19 años, no hay manera de encontrarlo, ¿no? Y las mariposas cantan, que podríamos encuadrar dentro de la línea de Miura o de Cardiel, así. De alguna forma, tampoco se puede tener para trabajarlo en clase. Su novela, Taller, que pasó ya en los años 60, a ser una película que hicieron en... Y todo, dentro de todo un... Tampoco... También es difícil. Hablo de esas, ¿no? Está Isabel Suárez de Deza, después de la guerra, o Marisa Ares, o tenemos a Dolores Medio, todas estas autoras que han trabajado también dentro de la narrativa social, que nunca se las ha considerado. Necesitamos hacer, estamos haciéndolo nosotros también, desde el proyecto, esa selección de obras y de autoras que necesitamos para las aulas. Ellas van siempre acompañadas de obra crítica especializada y divulgativa, ¿no? Y de traducciones. Por ejemplo, que Isabel de Villena no esté traducida al castellano es de vergüenza, ya directamente. O que perdamos adaptaciones tan interesantes como los Lais de María de Francia para niños y niñas escolares. Esto es como las fábulas de Sopo, una cosa así, ¿no? Es precioso, ¿no? Todo esto son necesidades de edición de obras. Y ya para... Que quería poner aquí, exponer para saber a dónde tenemos que acercarnos, ¿no? Y para acabar quería decir que todo esto, bueno, ya preocupando años, finalmente ha podido cuajar en un proyecto, Women's Legacy. Un proyecto que tiene como objetivo incluir a todas las mujeres y sus obras y las contribuciones dentro de todas las áreas. No es meter figuras. Ya veremos, tiene un sistema, una metodología en cuatro puntos muy importante que se sigue desde todas las áreas. Para ello, estamos estableciendo coordinación con editoriales escolares y editoriales académicas justamente para proponer y ver cómo cambios en los manuales y los libros de texto y la selección de obras que podrían ser adecuadas para esa etapa, para su edición o para su acercamiento crítico. Esto en relación a las editoriales es importante. Los participantes del proyecto participan la Universidad de Valencia, está dentro del proyecto, lo lidera la consellería, lo coordino yo misma, también participa la Universidad de Vilnius o Glasgow City Council, que es también una administración educativa muy fuerte y tenemos socios como el Instituto de Benicalap, un instituto inaudi italiano o la Asociación del Profesorado, el Legado de las Mujeres, que lleva ya un tiempo dedicado específicamente a la recuperación de todo este legado cultural de las mujeres y también IAL y la Escuela Mechor Botella, que nos ayudan a difundir la formación. Todo esto tiene varios productos intelectuales, pero básicamente es un banco de recursos donde vamos a poner a disposición del profesorado actividades y obra y también de las editoriales para que puedan utilizarlo en abierto. Y vamos a hacer tres catálogos con obras muy centradas en las necesidades educativas, tanto de los niveles de secundaria como los niveles universitarios. Además de que habrá formación tanto para el profesorado de másteres de secundaria como el profesorado de secundaria. Pero todo esto no lo vamos a hacer a partir de la inclusión de unas figuras, no. Hay cuatro ejes esenciales. Uno de ellos, brevemente, es trabajar con las obras, las creaciones, las aportaciones de las mujeres. Segundo es tratar, tratarla siempre a ellas dentro de un contexto contemporáneo de mujeres y dentro de una genealogía siempre herederas de alguien e influyentes en alguien. Haciendo aflorar esas redes que hay entre ellas. Y además eso se hará abordando cada una de las figuras desde diferentes materias y tocando cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, Sofía Koválezkaya, la matemática del XIX. Es matemática, por supuesto, pero también es filósofa. Teano de Crotona, matemática del VI, pitagórica. También, pero también cuenta en historia cuando hablamos de la antigüedad. O en Plástica, en Arte, cuando hablamos del número aureo, pues fue ella quien hizo esos tratados. Se trata de un engarce colectivo que nos pueda presentar una cultura y una historia participada por mujeres y hombres. En fin, es un trabajo que os voy a decir de pico y pala. Somos más de 120 y estamos ahí agotaicos, dale que te pego, sacando esto adelante. Pero ilusionados, porque pensamos que puede ser un modelo de cambio transferible para la inclusión de todos estos aspectos femeninos y de género dentro de cualquier sistema educativo. Todo ello se presentará en febrero de 2022 y entonces se podrá usar y ver por todo el mundo. Así que, sin más, esperando que haya servido para ver de qué manera desde las editoriales podemos contribuir a que este panorama cultural naturalizado, tan excluyente, tan masculino, pueda desaparecer y también las implicaciones que este panorama cultural tiene. Gracias y, bueno, quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido una exposición magnífica. Yo conocía muchas aportaciones de las que has hecho hoy, pero me ha dejado asombrada el hecho de que en la contemporaneidad se nos siga negando la visibilización, los méritos, etc. Me parece increíble. Increíble porque, además, si tenemos en cuenta las tasas de rendimiento de las mujeres en la universidad, son más altas que las de los chicos. Es decir, cuando las mujeres apenas hemos tenido trayectoria en la universidad, ya destacamos. Destacamos porque tenemos más y mejor rendimiento. Acabamos antes los estudios e iniciamos, etc. Y entonces es clamoroso que, teniendo ese potencial, se siga ninguneando las mujeres en pleno siglo XX y me imagino que el XXI tampoco habrá mejorado especialmente. No, no, no. Tenemos ahí la historia, ya la has visto, la última historia de la literatura, pero, y los trabajos que hay, y bueno, el porcentaje ridículo no refleja. Por eso siempre hablo de fallo metodológico, es una falta de... No refleja lo que es la creación. Es una falta de mirada, en efecto, es una falta de mirada. Se sigue sin ver a las mujeres, realmente. Mira, hay una primera pregunta que hacía una compañera. Lo que pasa es que utiliza un nickname un poco críptico, a arroba gmail, pero dice, ¿quién decide qué autoras entran o no en los libros de texto? ¿Por qué ha leído que en algún lugar las editoriales culpaban a los currículums? ¿Qué me dices? Vale, vale, vale. Quien lo decide, básicamente, es el desconocimiento retroalimentado que tenemos sobre todo en el ámbito cultural femenino. Entonces, a partir de ahí, desde que yo hice estas investigaciones, hay muchas editoriales que se han mostrado favorables al cambio y lo han intentado. Pero es difícil. Por otro lado, los currículums, hay currículums muy marcados. No es el caso, por ejemplo, del currículum de la Comunidad Valenciana o de otros. El de Madrid te pone nombres de autores. Pero, sin embargo, todos ellos marcan que hay que educar en la igualdad de oportunidades y que hay que transmitir los referentes básicos. Entre esos referentes básicos están, por supuesto, María de Zaya, Sor Juana Inés, por ejemplo. Personas que no aparecen. En general, lo que suele hacer es una cuestión de peloteo. Yo te paso la pelota aquí, sí, nosotros hacemos lo que podemos. Pero es que los currículums son así. No, es que los currículums son abiertos. Se puede hacer lo que sea. Bien, básicamente yo creo que el problema está, y más que decidir, porque se decide cómo se puede con lo poco que se sabe, por eso es tan importante trabajar para proporcionar material, obras, actividades, elementos con lo que ir rompiendo. O sea, una cuestión que yo llamo de acción directa. No estamos ya sensibilizando, estamos con el pico y con la pala. Estamos cambiando la visión que presentamos, ¿no? Porque solo desde ahí, desde ese conocimiento transmitido a las editoriales, tomado y asumido por parte de las administraciones educativas y formando los profesorados, el profesorado, tanto en la universidad como en la formación del profesorado, para tener en cuenta estos referentes, podemos seguir adelante. Entonces ya no es quien decide. Decide la costumbre, y la costumbre es androcéntrica. Nos nutrimos de los libros anteriores y de los libros anteriores. Antes he hablado, y también Amparo lo ha nombrado al principio, la naturalización de esa visión androcéntrica, que nos parece que es lo más. No, no, si es que esto es así. Esto que he dicho, que hay un discurso parcial, pero que lo hemos tomado por universal. Esa trampa, ese fraude, es el que decide lo que ponemos en estos libros. Por eso, digamos, trabajar desde diferentes líneas es lo importante. Se trae ya en la edición, ¿eh? Estamos aquí para ello. Aquí están publicaciones, efectivamente. Haces bien en aprovechar. Y Irene nos hace una reflexión sobre que en el currículum de la Asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de Primera de Bachilato, redacta directamente que se deben contar las aportaciones del hombre a la historia. Ese masculino genérico tan invisibilizador también, ¿no? Mientras que párrafos más arriba dice promover la igualdad. Por tanto, inmediatamente, hasta cuando se promueve la igualdad, inmediatamente se pasa a ese masculino genérico, que en lugar de ser incluyente, en realidad es excluyente, y legítima para que el currículum justifique que la editorial no incluya referentes femeninos. Efectivamente. Claro. Yo te quería también hacer una reflexión sobre... Hace ya más de 40 años que se habla de pasar de la educación mixta, que costó horrores en esta España ultracatólica, etcétera, pasar de la educación mixta a la coeducación, es algo que se viene hablando desde los años 80, de manera muy insistente. Y además, determinados gobiernos, sobre todo los progresistas, como es normal, han hecho mucha incidencia en ese tema. Pero el problema es que no acabamos de arrancar. No hay una auténtica coeducación. Entonces, yo te preguntaría, porque tú eres una mujer muy reflexiva sobre estos temas y que ha reflexionado mucho sobre ellos, ¿cuáles consideras que son las claves del éxito? ¿Qué palos hay que tocar para que realmente la coeducación sea una realidad y no un deseo formulado por las mujeres y parece que solo por ellas? Sí. A ver, yo creo que hay algunos aspectos básicos que cuando nos referimos a coeducación debemos hablar de ellos. Y después de esos aspectos, por ejemplo, paso a ello. Uno que son los que afectan a las cuestiones más profundas es el hecho de cambiar esa visión cultural que nos permite suponer que las mujeres son menos, porque hay una deslegitimación de las mujeres a través de esa visión cultural. Esto es un tema importantísimo. Y otro es el tema de la educación sexual. Unas enseñanzas afectivas y sexuales que marcan siempre los roles de las mujeres hacia el agrado, hacia todas estas derivaciones que acaban sosteniendo una estructura que permite que los avances en lenguaje inclusivo sean escasísimos, porque ese es uno de los grandes temas también, el lenguaje. Otros son los espacios, sobre todo en las escuelas. La distribución equitativa de los espacios, porque si no los espacios centrales acaban siendo, sobre todo en los patios, para los chicos y los márgenes para las chicas o aquellos chicos que no juegan. Es decir, es el aprendizaje de un sometimiento. Tenemos también el tema de la socialización diferencial, que empieza desde infantil-primaria. Ese es otro de los grandes temas de la coeducación. Debemos educar en la igualdad entonces, porque es entonces cuando creamos las diferencias. Después las chicas eligen unas cosas y los chicos otras. Dicimos, no, es lo que quieren. No, es en lo que les hemos educado que quieran. Y este tema de la socialización diferencial tiene una implicación fortísima con el tema de la brecha de género. El tema de la brecha de género digital nace ya en estas edades. Por tanto, es importante que sobre los cinco o seis años la práctica tecnológica, robótica educativa, informática educativa, ocurra para que después ellas lo asuman, las chicas, nuestras niñas, lo asuman con normalidad. Si no, cuando llegamos a los doce años, esto ya, digamos, las elecciones ya han sido tomadas. Entonces, estos aspectos, la diversidad afectiva y sexual que entra dentro de todo el tema de la educación sexual, esto tiene, son los dos pilares estos y las referencias culturales. A través de ellos vamos avanzando nos permite no hacer una socialización diferencial, nos permite incorporar al lenguaje con coherencia, nos permite eliminar estereotipos porque ya no casan, discriminaciones, nos permite trabajar con espacios que notamos y queremos como más equitativos. Esto un poco son las líneas principales de la coeducación y para ello, y a cabo, debería implantarse en magisterio, en magisterio, porque es una materia de coeducación, aparte de sensibilización y tal, sobre cómo se hace esto en esas clases. Eso ahí. Y habría que formar al profesorado que está ya en práctica sobre todos estos temas. Ana, gracias por tu respuesta. Yo creo que das algunas de las claves, en efecto, importantes. Ana Roch nos hace una reflexión en el sentido de que, habiendo como hay una cantidad impresionante de escritoras a nuestro alcance, quizá la mejor manera de compensar ese ninguneo institucional y académico sea leerlas, ¿no? Y hace esa reflexión. Hay que leer a las autoras y a las mujeres. Exacto. Un momento, pero eso está muy bien. Justamente eso he venido a decir aquí. Leámosla. Lo primero es conocerlas y para eso las editoriales pueden ayudar mucho. Pero efectivamente, Ana, eso es importantísimo. Leerlas, conocerlas, verlas y escucharlas a las músicas. Saber de su ciencia. Sí. Yo creo que, además, aparte de todo, hay que cambiar las metodologías docentes. Alguien me explicaba que la docencia de la matemática está pensada para chicos y no para chicas. Hay que aprender a enseñar a niñas las matemáticas, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, que hay que tocar muchos palos, sin duda. Yo quería poner una piquita pequeña, pequeña, en plan de sobre lo que la universidad hace. Aún no hace lo suficiente, eso está claro. Pero justamente, hace unos pocos días, terminamos un taller, un taller que fue muy ilusionante hasta el punto de que están previendo continuar con el impulso que ha dado el taller en magisterio, justamente, porque sabemos la importancia que tiene la formación inicial del profesorado, que va a ser, a su vez, el futuro profesorado del resto de los niveles educativos. Pues se hizo un seminario, afortunadamente, con 44 profesores y profesoras de magisterio, quiero decir, es un número significativo, en el que, abordábamos la incorporación de la perspectiva de género y en la docencia universitaria. Estamos haciendo bastante labor en ese sentido. La Charcha Vive sacó una guía, una serie de guías, vamos por la 16 o la 17 de determinadas titulaciones y nosotras hemos aprovechado esas guías para organizar talleres en todos y cada uno de los centros cuyas temáticas impactaban en los contenidos de la guía. Quiero decir, empezamos a hacer cosas. Creo que además hace falta lo que también somos pioneras. Hemos hecho un curso pionero en España, en toda la universidad española, que es la incorporación del análisis de género a la investigación científica, porque generar conocimiento con perspectiva de género es lo primero para poder transmitirlo. Entonces, ese curso lo hemos exportado al resto de universidades españolas y buena parte de latinoamericanas. También en la escuela de doctorado hemos metido el curso de incorporación de la perspectiva de género. Tenemos el premio Olga Quiñones, que está destinado a promocionar trabajos de grado, los trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales que se hayan hecho con perspectiva de género. Quiero decir que se están haciendo cosas, pero creo que falta mucha sensibilización de la academia sobre la necesidad de incorporar eso, no de manera tangencial, sino troncal. Falta dinero y recursos para hacerlo. Las renovaciones de este calado no pueden ser como suelen ser las reformas que se inducen en la universidad a coste cero. Estamos mal acostumbrados. Esto cuesta dinero, cuesta esfuerzo y cuando algo cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo tienes que incentivar que el profesorado se anime a entrar en ese mayor esfuerzo y eso también requiere incentivos, reconocimientos académicos a quien aborde esas temáticas, etcétera. Quiero decir que tenemos ahí como se dice en planificación estratégica, no digas que tienes puntos débiles, di que tienes mucho recorrido para la mejora. Bueno, pues en este tema la universidad tiene mucho recorrido para la mejora en efecto. Yo quiero agradecerte muchísimo tu exposición, cómo evidencias la falta de esas mujeres que sí están pero no se las espera, siguen sin esperarse y yo también quiero apuntar otra cuestión que tú has apuntado muy bien también y es el hecho de que la historia la han construido quienes piensan que lo que interesa es lo que interesa a los hombres. Por tanto, dices, claro, que van a decir las mujeres, las mujeres no iban a la guerra, las mujeres no se apropiaron de las tierras, no expropiaban, no lideraban las tradiciones. Las mujeres iban a la guerra, las mujeres también trabajaban a las... Y las guerras iban a las mujeres. Pero sí, también participaron de varias formas. Hubo muchas mujeres de acción, siempre las ha habido. Claro, a lo que me refiero es que también pasa la historia que interesa a las mujeres, la interesa a la construcción, el mundo agrario que trabajaron muchísimo las mujeres, es decir, no solo la historia que hemos contribuido a hacer muy detrás de los hombres, sino también nuestra propia historia, nuestros propios intereses. Hoy se dice... No, no hemos contribuido a hacer, Amparo, ninguna historia detrás de los hombres. Hemos estado haciendo historias siempre. Cuando valoramos las cuestiones, el problema que tenemos es metodológico, insisto en este tema. Es decir, no ponemos las aportaciones de las mujeres en relación con avances o con sucesos. Esa descontextualización hace que no veas hasta qué punto no se puede ver hasta qué punto, por ejemplo, los avances técnicos en la conservación de alimentos han podido ser eficaces en pasar las pestes, cómo los elementos de higiene nos han hecho tener o poder hacer crecer más a la población. No los ponemos desde esa perspectiva. Son importantísimos todo esto, pero no solamente... A eso me refería. Me refería a que solo se han admitido muy pocas contribuciones siempre que interese a los hombres. Me refería a eso, ¿no? Y en cambio se han ninguneado todas las aportaciones al progreso de la humanidad que han hecho las mujeres sencillamente porque a los hombres no les ha interesado. Ahora mismo se está hablando de poner la vida en el centro. Eso es tanto como hablar de los cuidados de la naturaleza, de la vida, de la familia, de las amistades, de la propia persona. Eso no ha tenido jamás ni valor ni importancia y por tanto... Lo que pasa es que no se ha contado. No se ha contado. Tenerlo ha tenido siempre. O sea, porque si han salido gentes, personas, hombres y mujeres de un tipo o de otro han sido porque en el hogar se les ha tratado y se les ha educado de una determinada forma porque ha tenido un entorno que ha permitido pasar a otros, a otras escalas. Entonces, hay que incluir eso como una de las claves para entender todo el hecho contemporáneo. ¿Sabes? Y hablar de fenómenos como la casa de brujas que es un fenómeno de ocultación, de aportación de las mujeres. Ese, por ejemplo, nunca se menciona y es muy importante porque fueron en los siglos... Claro, perdón. Pero se menciona... Sí, sí, sí. Pero además es que es una... Ese justamente que tú has dicho que yo no he nombrado hoy por no hacerlo más extenso, es una de las claves que explica la Edad Moderna. Hablamos siempre del Concilio de Trento que fue un desastre para las mujeres que no se suele decir y porque les quitó mucho poder en la Iglesia y por lo tanto también poder social y entonces hubo... Se habla de reforma contra reforma. No, no. Las claves son tres. Reforma contra reforma caza de brujas. En la Edad Media no se cazaban las brujas. Las cazas sistemáticas contra las mujeres empiezan en la Edad Moderna. Es una idea que tenemos equivocada. ¿Por qué? Porque como todo, como la querella, aparece transparente cuando contamos la historia porque no lo hacemos bien. Es que tenemos que hacerlo bien y no lo estamos haciendo bien porque no damos las claves suficientes para entender lo que pasó al colectivo en la humanidad que somos hombres y mujeres. Yo creo que además has dado con una de las claves también muy importantes que tiene que permear mucho en el mensaje a las universidades y es que si no se incorpora el bagaje en las aportaciones de las mujeres no se hace una academia rigurosa y por tanto si no se introduce el rigor en los estudios no se puede hablar de excelencia y hay que vincular necesariamente la incorporación de las mujeres para poder hablar de educación y universitaria de excelencia sin eso tenemos que desechar que sean instituciones referentes en calidad referente en calidad es quien aporta todos los saberes todas las reflexiones todos los aportes quien solo pone la mitad de esos aportes o un poco más si quieres de la mitad por la restricción en el acceso al conocimiento que tenían muchas mujeres sencillamente será una universidad mediocre porque no está incorporando toda la riqueza que tiene el derecho la humanidad hay un tema ese tema de las mitades de los porcentajes y de tal que ya a veces me lo he planteado algunas veces porque claro está claro que el acceso a la educación reglada a los espacios públicos como he dicho en un momento de la conferencia la profesionalización todo esto había una dificultad evidente en unas épocas más que en otras para las mujeres y todo esto mediatiza mediatiza la producción de hombres y de mujeres porque los hombres tampoco se dedican a géneros que trabajan las mujeres no tienen espacios más amplios y construyen digamos disertan reflexionan sobre cuestiones y espacios distintos a donde están ellas entonces no son comparables sino que lo que hay que son complementarios ambos nos dan el panorama de lo que es una época no es que bueno pero es que como Cervantes pero es que y como Cervantes de repente ya habéis visto el tema de la comparativa en literatura ¿no? o sea no aparecen gente de la envergadura de Zayas o de o de Sor Juana Inés o de Gálvez no aparecen y aparece pues nada una completa relación de escritores españoles extranjeros de referentes culturales extranjeros un canon literario y cultural donde se engloban todo de hombres y claro por si acaso a alguien se le ocurría sospechar no es que no han debido hacer muchas mujeres es por eso que he hecho ese tipo de presentación ¿sabes? un tipo donde se ve con que se llena y en todos los aspectos sí es muy visual y muy impactante efectivamente ahora estamos trabajando mucho ¿sabes? aquí en en el proyecto también en la universidad con los másteres de secundaria y ahí es donde estamos un poco dando dando el callo ¿no? a ver si podemos dejar cosas que queden ¿sabes? que cambien de verdad sí como hemos hablado algunas veces tenemos que hacer una envolvente en la que una es trabajando desde las universidades otras trabajando desde el mundo de la enseñanza de otros niveles educativos desde las editoriales efectivamente las propias estudiantes cada vez conseguimos que haya más gente joven involucrada en el feminismo y en reivindicar el papel de las mujeres puede ser un elemento muy dinamizador yo creo que todos los agentes tenemos que estar implicados no podemos nadie decir bueno hay que esperar que la educación secundaria haga el trabajo o que la universidad piense que efectivamente no es cosa suya esas formaciones de niveles educativos anteriores claro que es cosa suya porque está formando al profesorado del futuro y por tanto es cosa de todas y todos involucrarnos en hacer una mejor mayor y excelente ciencia pues muchas gracias Ana porque gente como tú es la que conseguirá que cambiemos este mundo y que sea más justo y más bueno nada pues muchas gracias habíamos pensado sobre las siete y media hemos cumplido como si fuéramos germanas puntualidad germánica y por tanto pues daros las gracias a todas quienes habéis asistido y a todos los que habéis asistido a esta conferencia y os combinamos a seguir todo el ciclo de conferencias que el Servicio de Publicaciones ha organizado con motivo de su centenario y que imagino que culminará a lo largo de octubre o noviembre ya con el acto más grande de esa celebración centenaria enhorabuena Ana por tu trabajo y por tu talento y tu talante muchas gracias vale una cosa antes de despedirnos quería decir el proyecto está abierto a todo el mundo que quiera participar que se ponga en contacto con nosotras en la medida que sea posible poquito mucho pero es una obra colaborativa solamente colaborando entre todas conseguiremos entre todos conseguiremos también avanzar gracias muy bien muchas gracias